Bueno, primero quiero mostrarles lo que tenemos en nuestra mesa porque es algo de lo que vamos a hablar en un ratito nada más esas flores que nos han mandado, que ven ustedes, son muy especiales el vino que está detrás también lo es, pero especialmente las flores en un ratito vamos a hablar de quien las hizo y de la historia que hay detrás de eso ahora vamos a hablar de vinos y vamos a tomar un poquito de café quiero contarles que el viernes que viene hacemos una pequeña cena íntima una degustación íntima, si quieren ir se pueden enganchar que se comuniquen con nosotros que no tenés la dinoteca yo lo que te voy a pedir es que no te metas más con la historia ni con la religión, ni con la política, ni con nada ¿por qué? porque el domingo pasado me volvieron loco con los mensajes hablando de Juan de Caray cosas verdes, ahora, ¿con la moda me puedo meter? si, bueno, porque si me puedo meter con la moda que composé de las flores con el conjunto que tiene mi amigo muchas gracias, mi amable si el señor director después puede hacer un plano un plano total, que bárbaro que lindo composé basta del aburrido, basta escuchame una cosa si, querido amigo eso que trae, a mi me gusta apretar los cositos de aire los putitos a mi me gusta apretar, es para eso es para proteger el lacre porque esto es un medalla oro que tiene un lacre un lacre que garantiza que es un vino que está con medalla de oro esto es lo que nos gusta hacer de apretarle los cositos de aire es para proteger ese lacre el viejo lacre que se ponía con el cosito todo como debe ser, como corresponde eso trajiste para mi para nosotros, querido amigo hablemos en plural este es un Merlot cosecha 2012 dos años en barrica de roble y un año descansando en botella en sótanos acondicionados a tal fin o sea que hace tres años que se está esperando este momento que nosotros degustemos este es un Merlot Merlot, de la zona de Maipú la primera zona de Mendoza o sea, no es un vino de altura yo prefiero los Merlot que no sean de altura que sean más bien entre los 700 y los 800 metros sobre el nivel del mar yo prefiero los Merlot destapados y disponibles y sobre todo en garganta escuché una cosa pero de onda yo ya dije al aire que vos estás totalmente loco desde el horóscopo del vino pero de onda ¿en qué andas? haciendo estudios haciendo estudios de escritores del medio evo me encontré con un francés que escribió sobre el horóscopo y el vino o sea, de acuerdo a los signos del zodíaco tienen algo que ver o tienen su vino especial yo lo traje todo escrito está todo documentado yo siempre lo que traigo está documentado así que yo diría a ver vamos a ver por ejemplo Panchito el director Mario Zulé ¿de qué signo es Mario Zulé? a ver Pisces muy bien Pisces acá lo tenemos Pisces vamos a hablar de Pisces noche, sexo e intensidad ¡ah! nuestro director está que va lo tapón para arriba todo al extremo el Pisciano no cree en los grises al igual que en la pasión vive su vida con intensidad y si es de noche mucho mejor ¡uy! lo que se está enterando la esposa no lo va a dejar hacer llegará a la vinoteca en busca de un vino en particular y si no lo tiene irá a otra mirá Boque es muy particular quiere ese vino y para él le recomendamos un Malbec extremo o sea un Malbec un Malbec de altura que tenga no menos de dos años de barrica de roble y si es posible del Valle de Uco un vino caprichoso querido director para usted entonces dispóngase a pagar por lo menos doscientos pesitos esto está bueno esto está todo documentado escucha una cosa escucha una cosa le dejamos para después me va a salir el Sagitario y alguno más ah lo tengo el Sagitario pero volvemos para atrás después seguimos con los signos contame un poquito de este vino que todavía no he probado bueno este vino que no has probado te voy a pedir que por lo menos empecemos ya a mirarle este es un Merlot pero con guarda en barrica guarda en barrica dos años barrica roble de primer uso después de dos años el enólogo lo puso dentro de una dentro de una botella de esa botella para 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 y que onda que primer uso porque las barricas de roble francés que cuestan quinientos euros cada una se usan varias veces es más las bodegas de fute la usan una vez o dos veces y que le cambia el vino no entiendo y le cambia el corazón de la madera que le está entregando en el primer uso es de una mujer se entrega por primera vez no es lo mismo no es lo mismo que se entrega o sea que pasa esa barrica está con toda la fuerza la madera los taninos todo eso aportan todo por primera vez luego se va saturando a través del tiempo y del uso la barrica de roble y cada vez va entregando menos tanino y menos roble mirá el color que tiene normalmente son colores morados papales los merlot pero este está con un color morado pero muy profundo violeta muy profundo que se lo da también ese pase por madera ese pase por madera obviamente y en aroma sentí las flores pasas sentí las pasas de uva lo que te quiero preguntar es un mortal común sí diferencia entre un merlot que tuvo paso por madera al que no lo tuvo porque a su vez obviamente la diferencia está en el precio ni hablar ni hablar diferencias de precio pero diferencias al momento en las sensaciones sí el cuerpo porque cuando lo sin el aroma no lo han sentido demasiado porque por ahí tenés que tener la nariz un poquito adaptada a estas cosas que vos después de 17 años ya la tenés no, oíste que yo no tengo con qué bueno en el sabor sí, por favor mirá estás sintiendo el cuerpo y una astringencia muy especial que te lo están dando los taninos o sea ¿qué son los taninos? son los que aporta la madera la barrica de roble para acompañar que un merlot insisto no es un merlot no es un merlot joven es un merlot que tiene su paso por madera para acompañar ¿qué es esto? para que no lo tape por ejemplo si queremos sentirlo en toda su intensidad tenemos un asado le metemos esto antes del asado por ejemplo cortamos un quesito en daditos un quesito semiduro un pate gras un criollo ¿eh? sí semiduro lo cortamos en cuadritos le ponemos un poquito de aceite de oliva apenas una pic pic de pimienta de pimienta negra y probamos esos quesitos engrasan la boca que es lo que no tenemos ahora que es lo que tendríamos que tener y lo vamos a sentir al merlot en toda su potencia en toda su calidad ¿y si yo quiero acompañar una comida una comida ¿a qué? una comida central a toda comida que tenga salsas blancas obtenga quesos pastas no muy complicadas no lo utilizaría por ejemplo con boloñezas ni con salsas rojas ni con carnes complicadas lo tapan Mario lo van a tapar porque es muy sutil el merlot es muy sutil es una mujer que se viste de gas ¿por qué decimos esto? está bueno hay quien dice no yo tomo vino el vino está bueno saber eso es lo de Tetrabri está bueno saber que cuando uno paga un dinero porque tiene ganas de darse un gusto no taparlo con algo que no le hace sentir nada si uno le mete una salsa picante una baña cauda le metes esto no lo vas a sentir más porque la anchoa el ajo todo eso te va a tapar la sutileza del merlot por eso es mejor acompañarlo con cosas suaves delicadas las tiernitas en un ratito vamos a seguir cuando dije tiernita te acordaste de un amigo no escucha quiero que me el horóscopo el horóscopo de Sagitario o sea cómo elegimos el vino los Sagitarianos y allá tenemos otro por ahí Corchito nuestro ¿qué es? Acuario bueno vamos a leerlo en un rato oh Acuario viene bravo Acuario bueno ahora te voy a invitar a ver una cosita porque nuestra amiga Rita Romano nos va a dar una pequeña clase la primera de varias para hacer esto de vitro es un todo un mundo que hay de hecho bueno ella da clase tiene sus alumnos hay gente que le gusta mucho y está muy bueno en este caso con motivos navideños ahora que ya estamos en las fiestas así que los que se enganchen o por lo menos miren si se enganchan y quieren aprender de verdad tienen la posibilidad de verlo después en internet para tomar nota de las cosas pero ahora vamos a la clase que ella prometió así que vamos a compartir Hola buen mediodía para todos bueno según lo acordado la semana pasada el domingo pasado aquí estamos en este día voy a presentar un candelero en la técnica de vitro está formado por una base circular y 10 hojitas vidrio verde todo soldado por supuesto y después tiene el agregado de unas gemas rojas por el tema muerda que es lo que identifica la navidad bien para empezar para quien no está muy empapado en el tema les voy a comentar los materiales que necesitamos primeramente bueno una fibra para vidrio indeleble vamos a trabajar con un cortante en este caso es un cortante con tanque lubricado tanque de aceite tenemos una pinza denominada pinza para abrir vidrio la pinza de morder que es una pinza boquita de pescado que pellizca digamos el vidrio y lo va sacando por pedacitos después tenemos las cintas Tiffany en distintas medidas en este caso tengo cinta de Tiffany de un cuarto y de 1732 son cintas autoadhesivas que nos van a facilitar la colocación en cada pedacito de vidrio que vayamos cortando después tengo aquí un estaño 60-40 un soldador de 100 watts en este caso tiene un depósito de estaño para que la punta se enfríe y bueno decapante y un pincelito para trabajar bien entonces vamos a colocar la hoja sobre el vidrio lo vamos a marcar cosa que ya tengo hecha para más rapidez con el cortante vamos a empezar a marcar el vidrio con todo su contorno ¿verdad? y lo vamos a ir separando con la pinza de morder entonces allí vamos sacando los trozos tenemos cortada nuestra hoja así vamos a hacer pinza de morder así vamos a hacer todas nuestras hojas una vez que las tenemos la vamos a pulir en mi caso tengo la máquina de pulir pero bueno con una lima lija de carburondo no hay problema y digamos que le vamos sacando las partes brillosas al vidrio para que no nos corte una vez que tenemos esto ya listo tomamos todas las hojas en este caso son 10 y vamos a pasar a colocar la cinta bueno la cinta tiene un papel que la defiende que defiende el pegamento para que se mantenga ¿verdad? y vamos a bordear toda nuestra hoja en este caso tan cortada pueden ser tranquilamente hojas sin cortar yo porque la quise hacer un poquito más notoria la hoja en la nervadura y vamos a contornear toda la hoja y así una parte dos partes y todas las hojitas que tengamos ya listas ¿verdad? cualquier vidrio es lo mismo el tema es que sea verde para que se muere la hoja bien después vamos a cortar un círculo de 8 centímetros donde vamos a colocar la bella entonces ahora vamos a procesar el trabajo vamos a ir tomando cada hoja y con un poco de estaño vamos a ir pegando cada hojita no es muy fácil sostenerlas tan erguidas porque el peso de la hoja pero después a medida que vayamos colocando una y otra las hojas se van a ir sosteniendo volvemos a poner decapante siempre no olvidar el decapante es uno de los detalles que la gente se olvida bien entonces entonces cuando uno dice no pega no, no pega no suelta mejor dicho porque faltó decapante bien así continuamos todo el circuito y después le vamos a agregar una gemita roja que por supuesto también ya tendrá su cinta voy a colocar así así lo toma la cámara vamos a colocar decapante como siempre lo recalco porque es uno de los temas en cuestión por tema de tiempo por supuesto no voy a cerrar el circuito pero nos va a quedar algo así saco la vela para que lo vean bien va a quedar entonces nuestro círculo rodeado de hojas en este caso tiene 10 pueden ponerle más o pueden ponerle menos pero lo lindo sería que que quede bien bien tupido de hojas agregamos las gemas que queramos agregar y listo lo lavamos bien porque el decapante es grasoso y después a disfrutar decapante decapante decapante